Abascal cumple su promesa que no era una amenaza. Esto lo interpretaron desde el Partido Popular y lo interpretaron mal, lo subestimaron. Y hoy, jueves a las 6 de la tarde, faltan unas pocas horas, el comité ejecutivo de Vox se reunirá para decidir qué hacer en esas regiones donde co-gobierna en coalición con el Partido Popular. Y todo apunta a que esos gobiernos se romperán y que, desde luego, interesa a Santiago Abascal, interesa a Vox que esto suceda. ¿Por qué? Porque lo que te había contado en unos vídeos atrás, esa estrategia de Vox de empujar al Partido Popular hacia el centro y aproximarlo a lo máximo posible al PSOE, atiende a algo que ha iniciado a verse en Francia, que se mantuvo en España con esos pactos del reparto del poder judicial, que ahora Vox no puede apoyar más porque el precio a pagar sería el riesgo de traicionar a su electorado. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar mejor este movimiento, tenemos más datos y te diré por qué. Estoy convencido que los gobiernos regionales que tienen coalición, Partido Popular y Vox tienen los minutos contados y creo que es una estrategia electoral por parte de Vox acertada, socialmente también lo es y que quien ahora está en peligro es el Partido Popular. El peligro de perder muchos votos, pero también el peligro de verse delatado después de cuatro años, es que ya van cuatro años, de decir una cosa, hacer la otra, hasta el momento en que Vox se ha cansado de esto. Haré también un paralelismo entre el Partido Popular y esas personas que suelen ser víctimas de manipuladores y que se mantienen esas relaciones tóxicas con esos manipuladores a través de falsas premisas mientras se traicionan a sí mismos. Relaciones muy habituales y creo que tendrás algún ejemplo a tu alrededor. Relaciones donde Vox, en este caso, asume el rol de amigo, amiga de esa persona que definitivamente decide no ayudarla más porque esa persona no quiere ser ayudada. Esa persona cae una y otra vez víctima de esa manipulación o bien porque le gusta o bien porque le interesa, pero no por ello Vox tiene que pagar precisamente las consecuencias. Esta es la decisión de Santiago Abascal, esta es la decisión de Vox y te la voy a argumentar todo desde el punto de vista psicológico en este vídeo. Vamos allá. Sí, todo inició prácticamente el lunes, si no recuerdo mal, cuando Vox comentó que prácticamente no iba a respaldar al gobierno en aquella comunidad de autónomas donde gobernaban si el Partido Popular hubiese aceptado incondicionalmente el reparto de menas. Un reparto de menas que además es un reparto totalmente injusto porque quita de la ecuación a Cataluña, simplemente por intereses políticos por parte del gobierno. Es un propio gobierno que genera una condición de desigualdad que Vox no está dispuesta a aceptar y que el PP, sin embargo, se ha mostrado una vez más tibio, se ha mostrado una vez más complacente con toda una serie de criterios y premisas que pone por delante el Partido Socialista y que para el Partido Socialista son innegociables. De ahí que Vox ha decidido no apoyar más al Partido Popular que parece no mostrar capacidad para forzar otro tipo de negociaciones, forzar otro tipo de situaciones, forzar condiciones diferentes. Tan es así que Alberto Núñez fijó, bueno, primero Borja Semper y después Alberto Núñez fijó, dijeron que, bueno, lo que era una promesa por parte de Vox podía ser, si no era un farol, era básicamente un chantaje, ¿no? Yo creo que ni era un farol y que Vox va efectivamente, ya está en un callejón sin salida, no puede venir menos a esa promesa porque los votantes de Vox piden que esos gobiernos se rompan y te diré cuál es el movimiento que está buscando Vox y con razón y con posibilidad de verse muy beneficiado electoralmente y socialmente. Primero por coherencia, porque Vox al menos muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace. Es algo que se echa mucho de menos en los partidos políticos a día de hoy, que van en función de la conveniencia, el Partido Popular también, y que dicen una cosa y luego hacen otra. Y creo que toda persona que busca un partido político en el que confiar va a ver en Vox un partido en que confiar, va a ver en Vox un partido que respeta las palabras dadas, que por tanto es confiable, generador de confianza, y esto ya es un punto a favor. Pero también es cierto que el Partido Popular tampoco hizo mucho analizando las palabras de Núñez Fijo, que son estas. Fíjate. Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones, lo hemos dicho desde el principio, y hemos dicho que una de las comunidades autónomas que en este momento gestionan el Partido Popular, que atienden ya a más de 5.000 menores, que es más o menos el 80% de los menores que tenemos en centros de acogida en España, van a seguir siendo solidarias. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, a través de sus consejerías, esta tarde van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran otra vez más en el orden del día. Vamos a ser otra vez solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor. Vamos a ocupar toda la capacidad instalada en los centros de menores en las comunidades autónomas, incluso algunas de ellas la van a rebasar, pero entendemos que la situación excepcional que está pasando Canarias por la ausencia de política migratoria reiterada del Gobierno Central no significa que no hagamos el último esfuerzo. Y fíjate que siempre es así. La emergencia, la situación lo requiere, pero desde Pablo Casado. ¿Te recordarás cuando Pablo Casado estaba al frente del Partido Popular en la pandemia? Como el Gobierno llevaba al límite ciertas situaciones, los encierros, los estados de alarma que eran inconstitucionales, y que el PP votó a favor. ¿Y cómo votó a favor? Por sentido de Estado, por responsabilidad, por solidaridad. Es decir, el PP siempre se escuda en esta visión que trasciende el interés partidista para, al final, hacer el juego del Partido Socialista, que, sabiendo eso, suele llevar las situaciones a un límite por el cual el Partido Popular se ve obligado a tener que aceptar, porque si no queda mal, ¿no? Y esto me recuerda un poquito a esas relaciones tóxicas donde el manipulador lleva a la otra parte, al límite, aceptar situaciones porque, básicamente, son sobrevenidas, porque los hechos precipitan y no se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero claro que ya vamos cuatro años, cuatro años que el Partido Popular muestra la misma estrategia de ser llevado al límite por parte del PSOE, por parte de Pedro Sánchez, y, al final, acceder a las condiciones que impone el gobierno, ¿no? Y sin siquiera buscar enmiendas, buscar negociaciones para el futuro, en ningún momento, en las declaraciones que yo haya podido escuchar, Alberto Noñe Fejó ha dejado algún atisbo de mejorar la situación para el futuro. Podría decir, oye, para esta vez lo vamos a aceptar, pero necesitamos un compromiso para el futuro y un plan. ¿Cuál es el plan? Ahora era el momento de, de alguna manera, negociar ese plan para establecer unas nuevas condiciones para el futuro, pero no está ese plan. Entonces, básicamente, el Partido Popular se ha dejado llevar, se ha dejado manipular, se ha dejado arrastrar por parte del PSOE, una vez más, y repito, ya van cuatro años, desde 2020, desde que apoyaron esos estados de alarma que eran inconstitucionales, por sentido de Estado, por responsabilidad, por solidaridad, y es siempre lo mismo. Si al final acabas haciendo el juego del PSOE, no muestras herramientas para romper la baraja, para negociar alternativas, o aceptar a pacto de que la otra parte acepte unas condiciones que tú le pongas para el futuro, pues eres un pagafantas, o estás interesado o interesada en ese acuerdo. Y, por tanto, tu socio, tu socio de gobierno, es esa parte con quien pactas al final. Tu socio es el PSOE, no es Vox. Y los votantes de Vox, que no son tontos, se han dado cuenta. Y Abascal lo sabe, y la directiva de Vox lo sabe, y lo que no pueden es, una vez más, apoyar o simplemente abstenerse en un pacto que, una vez más, firman el PP y PSOE, Fejóo y Sánchez. Entonces, puesto que al final los dos partidos globalistas del espectro político funcionan de la misma manera, si no es el PP que decide romper la baraja o mostrar unas condiciones, o al menos proponer unas condiciones que sean aceptadas de aquí al futuro, para que este sea el punto y final, pues entonces, ¿quién tiene que romper la baraja? Vox. Entonces, Vox es como ese amigo de esa persona que está metida en una relación tóxica, y que una y otra vez habla de esa relación, y ese amigo o amiga le ve tal y como está siendo manipulado, en determinadas situaciones incluso ha estado dispuesto a apoyarle, pero aquí llega un momento que dice, mira, si tú quieres seguir con él o con ella, es porque al final o te beneficias o te gusta. ¿Te gusta ser manipulado o tienes algún interés? Pero no me metas, ya deja de llamarme o deja de meterme en tus y cosas, o deja de reclamar mi apoyo para determinadas cuestiones que al final afectan a nuestra relación. Porque cómo voy, en este caso para Vox, cómo voy a gobernar yo contigo en unas regiones donde tenemos unas cuestiones sobre inmigración que son totalmente innegociables, que son totalmente irreconciliables, tal en como te estás poniendo. Yo simplemente rompo el gobierno contigo y lo que te invito es ir a elecciones o buscar un acuerdo de gobierno con quien has pactado esto. Vox, en el fondo, con esto, lo que está buscando es que PP y PSOE se alíen, que establezcan algún tipo de acuerdo de gobierno en esas regiones. Vox pretende estar, prefiere estar a la oposición antes que gobernar. Y es un gesto, en ese sentido, de mucha franqueza, es un gesto de mucha coherencia con, primero, sus votantes y con sus bases, con sus principios, con sus valores. Coherencia que, sin embargo, el PP siempre está dispuesto a traicionar en pro de las conveniencias de un momento, en pro de dar buena cara, en pro de hacerse ver como un partido responsable. Que no está siendo responsable. Porque si aceptas ese reparto, si aceptas esas condiciones y no hay alternativa, no hay condiciones para el futuro, que deberás ser unas condiciones donde Cataluña sale de la ecuación y no es solidaria, o es porque te interesa, o es porque sacas alguna ventaja, o es porque eres masoquista y te gusta, pero no metas a Vox en esto. Y me resulta increíble, oye, escuchaba también a Carlos Herrera diciendo que el Partido Popular, ante una situación de este tipo, era el único partido mayor, adulto, en una sala de partidos que actúan como niños, inmaduros. Creo que no es así. Creo que si hay una madurez, la madurez de la coherencia es la de Vox, precisamente, era decir, mira, aquí rompo la baraja, no pasa nada. ¿Se ha aceptado el reparto? Pues repartiroslo, no pasa nada. Pero ahora gobierna con el PSOE a la hora de organizar ahora esos menas. No me metas a mí, porque claro, a mí me estás causando un problema importante a la hora de ser fiel con mis principios. Si hay alguien realmente adulto que es fiel con sus principios, en esta ecuación es Vox. Que sea un discurso electoralista, pero es que un partido no puede en ningún momento traicionar a sus votantes. ¿No? Y además, ¿no es electoralista la decisión del PP? Con el fin de hacerse ver como un partido de Estado, un partido responsable, un partido solidario. Claro. Lo que pasa es que, en pro de dar esa imagen, lo que está haciendo es erosionar a la figura, erosionar a los principios de su aliado de gobierno, que es Vox. Por tanto, esto se convierte en irreconciliable. Y es por eso que Santiago Abascal habla del Partido Popular y de Feijón como de una estafa. El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez, de que Sánchez pueda continuar con su golpe a la Constitución, de que Sánchez pueda continuar repartiendo la ruina y con su corrupción política y familiar. Y Vox no tiene otra aspiración que representar honradamente y dignamente a sus votantes. Y a nosotros no nos ha votado nadie, no nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez. Ni el reparto de jueces, ni el reparto de menas. Y hoy Vox está solo frente a la tradición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo. ¿Qué hacen como que se pelean mientras se reparten los jueces? Se reparten el Tribunal Constitucional, se reparten el Tribunal de Cuentas, se reparten la Junta Electoral, se reparten las comisiones parlamentarias, se reparten Radio Televisión Española y se reparten los sillones en Bruselas, como denunciamos durante toda la campaña electoral. Y mientras tanto a los españoles solo le reparten impuestos, inmigración ilegal y menas. Es decir, inseguridad y ruina. Que no cuenten con nosotros para eso. Fíjate, ¿no? Realmente Vox aquí está actuando como si fuera una relación, la parte responsable de una relación en la que dice, no, yo hasta aquí he llegado. Esta relación para mí es tóxica, relación con el PP, porque va a hacer que yo tenga que venir menos a mis principios. Es tóxica con respecto al PSOE porque me obliga a estar a la estela de un partido político con el que yo no quiero ningún pacto. Y eres tú que estás pactando con un partido que realmente llevas años haciendo lo mismo, diciendo una cosa y haciendo la otra. ¿Quién es el incoherente aquí, no? Y creo que en el fondo, además de verlo desde un punto de vista de relación, que esto te podría ayudar a entender cómo funcionan algunas relaciones con personas manipuladoras, decir, oye, mira, con este no me conviene. Pongo tierra de por medio y ya está. O con una persona que está constantemente siendo engañada y que no la quiere como socio porque los engaños en los que cae al final a ti te perjudica. Pero también se puede ver en clave electoral, respecto a lo que vivimos en Francia, que al final el Vox es un partido no globalista, es un partido soberanista. O sea, el PP y el PSOE son partidos globalistas, por tanto son partidos mucho más afines. Si debe de haber una coalición y si en algún momento en España sucede aquello que sucedió en Francia, de que, digamos, para poder gobernar el PP y el PSOE, imagina, o la izquierda y el centro, se tienen que poner de acuerdo, pues mejor que suceda ahora, ¿no? Mejor que suceda ahora porque es la mejor manera de pinchar la burbuja del Partido Popular y decir, mira, tú vete con el PSOE y que finalmente la gente se dé cuenta de que sois socialistas azules, que realmente vosotros hacéis la misma política del PSOE. Lo que pasa es que os disfrazáis de derecha. Pues mira, inicia a quitaros el careto y mostrar lo que realmente sois. Y a gobernar a esas regiones en coalición con el PSOE, a ver si sois capaces. Y yo me preparo para ejercer una sana oposición, posicionándome también de cara a las próximas elecciones para que la gente identifique realmente cuál es la diferencia entre Vox y PP, ¿no? Porque también estamos hartos de que tú tengas constantemente a Pedro Sánchez diciéndote que conmigo no pactes y que porque yo soy la ultraderecha, ¿no? Y que estés titubeando que un día sí, otro tal vez conmigo y nunca tengamos claro realmente en qué podemos mantener unas ideas, unos principios claros de gobierno. Pero también es cierto que con esto Vox rompe también el discurso de Pedro Sánchez de derecha y ultraderecha aliadas. Ahora se genera un nuevo tablero a nivel nacional donde veremos el PP qué capacidad tiene de camuflarse, mimetizarse, fundirse con el PSOE, si es que le conviene, pero desde luego va a impedir a Pedro Sánchez este juego de derecha y ultraderecha porque sí que ahora se genera esa ruptura, una ruptura que al tenor de lo que se ha visto en Francia puede ser muy útil para que Vox se ha identificado como el único partido que defiende una serie de principios. Por tanto, quien quiera ser, digamos, ver esos principios cumplidos ya no les va a bastar votar al Partido Popular, sino que tendrá que identificar en Vox la posibilidad, el partido que puede cumplir con esos principios. Y ojo que en este movimiento se junta al vice como tercero en discordia, pero ojo, esta vez apoyando a Vox. Última hora, dice Vito Quiles, al vice Pérez no se presentará en ninguna comunidad autónoma que celebre elecciones para evitar la llegada masiva de menas. El líder de Se acabó la fiesta anima a Bascal en su decisión de romper los gobiernos con el PP y no competirá contra Vox. Eso es un elemento importante que sienta una base de colaboración entre al vice y Vox, al menos en este tema. En fin, fíjate cómo con esta decisión se rompe el mapa político, se rompe el discurso también de Pedro Sánchez de derecha y ultraderecha fundidas. Arrincona a Núñez Fejó a tomar una decisión sobre qué quiere ser como político, qué quiere ser como partido y dejar de titubear yendo a veces a la izquierda, a veces al centro, a veces a la derecha, sino que se identifique claramente ante sus electores y muestre de una vez ser maduro y ser responsable, ser una persona realmente adulta, no solo por esa responsabilidad de Estado, sino y sobre todo con respecto a su electorado. Un panorama interesantísimo que veremos cómo se va a estabilizar en las próximas horas. Me gustaría saber cuál es tu opinión, qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en los próximos vídeos para seguir cómo va evolucionando esta situación. Un beso. Gracias. 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 Gracias.